Una de las cosas que sucede en el hockey es que todos los jugadores sí creen que conocen las reglas, ¿sí? A veces nosotros cuestionamos, cuestionamos también a los árbitros, cuestionamos a los árbitros y a la de la lina y demás y también cabe aclarar que nosotros queremos que la gente se entere de cuáles son las nuevas reglas. Bueno, en este caso hay una aclaratoria, así que hay que hacer, respecto de la regla que aplica al córner corto. Nosotros tenemos en este momento en el estudio a Alan Ganley. Bienvenido, Alan Ganley, ¿cómo le va? Buenas tardes a todas, felicidades por los 100 programas y espero que me inviten en el quinto festejo de los 100 programas. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo soy mi protestora y justo me tocó en una charla con árbitros. Pero te lo he hecho, bueno, es que te lo he hecho. El señor Juan Garreta, bienvenido a este programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Viene de referear. El señor Juan Garreta no solamente es árbitro de hockey, sino que está ocupado de la capacitación de los árbitros. ¿Cómo es el tema de esta aclaratoria que salió respecto al córner corto? La realidad es que esto es algo que ya estaba de hace tiempo. Nosotros lo recibimos en el último briefing. La realidad es que siempre se pudo jugar y nosotros estábamos equivocados. En la concepción, en el concepto de lo que es la jugada del córner corto, lo que dice la regla es que tiene que salir. Ahora también tiene que salir. Se puede jugar dentro del círculo, lo único que no hay, ni gol ni penal. Porque para que se pueda eso... Se puede repetir el corto. Exactamente. Puede ser córner corto de nuevo, puede ser tiro de esquina o salida de 16. Todo depende de lo que ocurra. Es decir, que si la misma no salió del círculo, no es infracción tirar al arco. No. Exacto. Bien, perfecto. Porque antes la cobraba. El juego continúa. Si el jugador comete una falta que normalmente hubiese evitado un gol, entonces un nuevo córner corto es conseguido, pero no un penal. No un penal. Porque para que sea penal, debe salir la pelota del círculo para que tenga posibilidad de hacer gol. La regla del penal dice que se otorgará un penal por una infracción que evite que un probable gol sea convertido. En este caso, como la pelota no salió del área, falta una parte como para que pueda haber un gol. Belén, ¿cuál es la regla que más se discute para las arqueras? Cuando erran la pelota y nos pegan a nosotros, nunca se ve. Nunca se ve esa, ni cuando te acostás y dejas jugar y te pegan. Esas jugadas para mí no... No se ven. Es imposible y ahí es cuando te enojas porque si encima me están pegando, cómeme el corto. Pero bueno, o sea, es difícil. Vos pensás que están tapados por la jugadora que quiere sacarme la pelota a mí. Más la que viene a pegar es difícil. Pero es verdad que generalmente viene a atacar. O sea, para sacar la pelota me tenés que pegar. Tenés que pegar al burto. Pero antes de irme a la Champions, por suerte un árbitro dos veces se lo cobró a una jugadora de Lomas que me pega a mí. Que dije, bueno, la primera vez que me lo cobre, la verdad me puse contenta. ¿Estás tira? Sí, cuando lo ve, está bueno que me lo cobre. Porque alguno lo pesca. Juan y Alan, ¿cuáles son las faltas de las que más se quejan las jugadoras y que dicen, no sabés cobrarla? Donde estoy dirigiendo yo, de lo que más se quejan es que dicen que hay mucho juego brusco. O sea, de repente, jugadoras que van a marcar y tiran un jab y me piden que es un corte intencional. Ese tipo de cosas. Sí, más que nada es el juego brusco lo que protestan. La realidad es que lo que pasa es que la diferencia técnica entre las categorías se nota mucho. Tenemos categorías que juegan en cerco sintético, que mal o bien tienen diferencias técnicas en cuanto a cómo manejar la pelota, o cómo hacer los gestos, o cómo participar en los kits. Pero juegan en sintético y se puede pulir. Y tenemos las que juegan en pasto, en los que alguna vez vamos a dirigir pasto, como me ha tocado el otro día. Realmente hay que reconocerle que las jugadoras hacen... Es un arte. El otro día estaba arbitrando un partido de San Albano con Loma C. Y recordaba, en esa época, cuando yo jugaba en el pasto. Y la verdad que es un arte parar la pelota. Es un arte que gambeteen. En ese partido no hubo muchas infracciones, aunque los kits son diferentes. La realidad es que a mí no me toca mucho que se quejen. Pero hay algunas jugadas, por ejemplo, que llegan a destiempo, mal posicionados para quitar. Algunas jugadoras que se ponen haciendo obstrucción. La realidad es que hay que adivinar también muchas veces qué le podemos cobrar o qué hacemos para que el partido continúe. Mal o bien los árbitros tratamos de acompañar. Nos equivocamos como se equivocan las jugadoras, como se equivocan los tributos. ¿Qué es lo que más le molesta al árbitro? Bueno, nosotros ya dijimos, a mí por ejemplo, a mí en lo personal lo que más me molesta es cuando el árbitro a veces es soberbio o cuando no te pone las cosas claras, ¿entendés? Es decir, o se comunica con vos o no se comunica. Pero cuando te hace un yo soy tu amigo y después te tira no, no te quiero responder nada, no te quiero decir nada, se me complica. Acá lo que hay que diferenciar es lo siguiente. Si yo comunico no quiere decir que soy tu amigo, sino que comunico. Exacto, exacto. Y llega un momento, lo que pasa es que llega un momento que cuando vos explicás y comunicás y no te entienden, ya no querés comunicar más, y entonces le tenés que dar un corte, porque si no te la pasás comunicando y nunca nos entendemos. La realidad es esa. Cuando no hay entendimiento, el árbitro debe cortar por lo sano en la comunicación, porque si no, evidentemente hay que parar el partido, no la escucho más, una tarjeta, punto. Y eso es lo que muchas veces a uno le dicen que actúa como un soberbio, y la realidad es que no es así. Porque si yo te estoy explicando algo y vos me seguís porfiando que no fue, yo te estoy diciendo, mirá, te pegó en el pie. No, ¿por qué no me pegó en el pie? Bueno, listo, seguimos, no hablamos más. Que no hay un razonamiento lógico. O me pegó o no me pegó. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, yo te entiendo, pero yo lo que te puedo decir es que hablo de otra cosa. Hablo de él que te dice, che, qué calor que haces, sí, correr, estás jorobado. ¿Qué haces? Uh, sí, qué bueno que estuvo ayer, oh, sí, nos vamos a tal lado y después de repente agarrás y le decís, tipo, ¿y acá qué fue lo que me cobraste vos? ¿Cómo lo van a cobrar esta cosa? Shhh, te vas, eh. Bueno, sí, es buenísima. Pero pasa, ¿no, Belén? ¿Pasa o no? Ahí, ¿qué le decís? Pasa, y cuando te amaban. Oye, ¿qué fue? Ah, no, eh. Ah, no, pero... ¿Qué me venías a qué? ¿Vas a sacar? ¿Un arma? ¿Vas a sacar un arma? No va, no va, no va, no va. No va, bueno. Mirá, 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 mirá cómo está. Habla, con la Belén, mamá. Eh, lo decís a Juan Garretta. Pero ahora, ahora te hablan mucho, ¿eh? Se refieren a Belén Succi, mejor arquera del mundo, es la arquera, es la arquera, casi, Juan Garretta es árbitro.